Como parte de un proceso de emprendimiento de Huracán, los laboratorios de ciencia de esta casa de estudios han trabajado en productos orientados a la desinfección, tal es el caso del cloro, alcohol y jabón. Los laboratorios de ciencia de Huracán se consiguieron con la idea de fortalecer las prácticas académicas en las distintas carreras que se ofrecen acá, como un complemento para conyugar esa parte teórica con la parte práctica, y fortalecer entonces esos conocimientos científico-técnicos, ancestrales y como nosotros lo hablamos aquí de nuestra filosofía institucional, endógenos y exógenos. Pero en este contexto podemos utilizar el equipamiento existente en los laboratorios para poder emprender en otros aspectos. En ese sentido, el año pasado se inició un proyecto dirigido desde la instancia superior, enfocado en la elaboración de distintos productos higiénicos como jabón, cloro y alcohol. Desde nuestra primera universidad comunitaria intercultural, consciente de los procesos que se están dando a nivel nacional e internacional, y de las crisis del contexto en que estamos, específicamente hablando de la pandemia a partir del diciembre del 2019, por supuesto, el tema de la innovación y el emprendimiento es un eje central, fundamental en todo el quehacer de nuestra universidad. A raíz que se da la pandemia, desde los laboratorios naturales y desde los laboratorios de ciencia, rápidamente nos movilizamos en función de desarrollar este espíritu innovador emprendedor. ¿Qué fue lo que hicimos? A partir de ahí, con todos nuestros equipos, ¿verdad?, que tenemos en todos los cuatro recintos, se crearon dos productos que están orientados a cloro y otro producto a alcohol, que se está utilizando para la desinfestación de manos, ¿verdad? Consciente de todo esto y partiendo de que Huracán es un espacio donde convergen y donde se encuentran muchas personas, empresas privadas, sociedad civil, gobierno y Estado, es que nuestra universidad, asegurando los protocolos nacionales e internacionales y protocolos institucionales, se han creado estos productos que son los que se han entregado a estudiantes, a docentes y a personalidades que nos visitan. En función de eso, es que muy alegremente nosotros celebramos, ¿no?, de que desde nuestros laboratorios estamos haciendo emprendimiento e innovación y muy importante para el beneficio de nuestra sociedad. Siendo para Huracán el emprendimiento un eje fundamental y de cara a la prevención del COVID-19, se continúa trabajando en acciones de cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.